El exalcalde de Apopa, Elías Hernández, fue enviado a juicio por el Tribunal Especializado de Instrucción B por el delito de organizaciones terroristas y homicidio agravado. La mayoría de los imputados involucrados en el mismo proceso tampoco corrieron con la buena suerte. Solo un escaso número de la cantidad que compareció en la audiencia preliminar saldrán en libertad, pero de manera provisional. De los 72 procesados, 67 han pasado a juicio, ha admitido en su totalidad la prueba ofertada por el Ministerio Público Fiscal y cinco imputados les ha otorgado un sobreseguimiento de carácter provisional. Hasta este momento cree esta representación que ha sido una resolución apegada al hecho. Estamos satisfechos por la investigación que se ha realizado. En el proceso contra los 72 imputados, parte de ellos laboraba para la municipalidad y otros están acusados de pertenecer a las pandillas. La Fiscalía asume que las pruebas presentadas influyeron para tal resolución. La mayoría de personas, bueno, dentro de la investigación, hay alrededor de 23 empleados que se relacionaron directamente como colaboradores de la pandilla y las demás personas son miembros activos de la pandilla, los cuales no tenían relación directa con la alcaldía. La detención del exedil y del resto de incriminados fue gracias a un testigo. La Fiscalía se valió de estas y otras pruebas para acusarlos y llevarlos a los tribunales. Esto inició a raíz de la información de un testigo, Clave Tanque, quien a un inicio él manifestaba que parte de los colaboradores de la pandilla 18 revolucionaria era el señor alcalde y varios empleados de la municipalidad. Fue así como se comenzó a investigar esa línea, esa línea de información y fue así que por medio de la intervención telefónica se corroboró esa versión. Las investigaciones revelaron que los pandilleros de algunas comunidades de Apopa recibieron beneficio de parte del exedil y de sus empleados con el compromiso de bajar los índices de criminalidad. Sin embargo, la Fiscalía también les atribuye otros delitos considerados graves cometidos entre 2013 y 2015. Para Noticiero Hechos, Luis Orellana.